Hoy nos encontramos en el estadio de los Príncipes, para mí particularmente un estadio significativo del municipio de Los Ralejos, donde di las primeras patadas al balón, donde hice algún kilómetro en el mismo cuando era de tierra. En aquellos momentos, ¿quién iba a imaginar que yo tuviese el honor de presentar un campus como el que hoy estamos presentando en estas instalaciones? Un estadio que me permitió conocer a mucha gente, un estadio que me inyectó valores, un estadio que quizás tuvo mucho que decir en mi forma de ser. ¿Y por qué pongo sobre la mesa esa situación? Porque quizás estos son los objetivos que perseguimos con campus como los que presentamos en el día de hoy. El deporte en general, el fútbol en particular, inyecta en los jóvenes, en los niños, en las niñas, esa capacidad de relacionarse, ese conocimiento, esos valores de saber ganar y cómo no también saber perder. El fútbol en particular, como decía yo antes, permite que te relaciones, permite que compartas, permite que sepas ayudar a tu compañero y arrimar el hombro en el buen sentido al contrario. Por eso, Los Ralejos ha hecho una apuesta firme por el deporte. Nosotros queremos, y más aún en estos momentos difíciles, donde ni siquiera podemos destaparnos la cara, queremos seguir provocando en nuestro futuro, que son nuestros niños y nuestras niñas, los valores. Queremos seguir intentando que a través del deporte, nuestro futuro se garantice con esa cabeza alta, con esa unión, con ese sacrificio, con ese esfuerzo, con esa entrega. En definitiva, hoy solo ponemos un grano más en esa gran montaña que queremos particularmente crear en este municipio, de la mano del deporte. Por eso, mi sincero agradecimiento a las cuatro personas y a quienes representan, que están conmigo, iba a decir, en la mesa, pero en cada una de estas banquetas que nos separan en las distancias de seguridad que nos obligan a tener. Ellos llevan trabajando junto con nosotros, o nosotros juntos con ellos, hace algo más de un año, para que fuese posible el que hoy estuviésemos presentando este campo. Esto es una realidad, es una realidad que se ha hecho fruto del esfuerzo, la constancia y la dedicación de un equipo. Un equipo que lo hace con entrega, con pasión, con entusiasmo, con energía. Con esas tres R's que nos caracterizan de respeto, responsabilidad, risa y nuestra regla de oro. Hacer lo que nos gustaría que nos hicieran. Bueno, para nosotros es un honor, expresamente, poder contar con la presencia de este Campus Feeding Fundación Real Madrid en Tenerife, asociado con EDUCOM. Ser partners oficiales, exclusivos, en este caso en Tenerife, de este evento, nos da esa oportunidad de si en algún momento nos atrevimos a soñar, ahora nos atrevemos a crecer. En este crecimiento, por supuesto, para EDUCOM, pues, ofrece esta oportunidad a los niños y niñas, entre 7 y 17 años, no solo de Tenerife, del municipio de Los Ralejos, sino de Canarias o cualquier parte del mundo que quieran elegir como destino y como sede de Campus Feeding Fundación Real Madrid, Tenerife, Valle de EDUCOM. Decirles que están todos y cada uno de ustedes invitados a poder inscribirse en este campus, donde tenemos la oportunidad de contar con profesionales, entrenadores de la propia Fundación Real Madrid, que acuden a la isla de Tenerife, concretamente al municipio de Los Ralejos, ese municipio que nos vio crecer. Es una experiencia totalmente diferenciadora, única en Tenerife, que antes no se había dado. Para nosotros esta oportunidad surgió hace ya más de un año. Recuerdo cuando Carmelo y Alejandro fueron a la oficina en La Laguna y me presentaron este proyecto, este bonito proyecto. No dudamos en estar presentes, puesto que para nosotros vincularnos a una marca como EDUCOM y como Fundación Real Madrid es una oportunidad clara, no solo porque somos una tienda de deportes y al final estamos vinculados a un evento deportivo, sino también por los valores que representan estas dos entidades. Vino la pandemia, vinieron las dudas, vinieron los momentos de tensión que ellos más lo vivieron y bueno, en cuanto se retomó la situación, nosotros no tuvimos dudas de que este proyecto queríamos estar presente. La forma de trabajar de la Fundación La Caixa en los territorios, gracias a la capilaridad de las oficinas que tenemos aquí, nos permite llegar a proyectos de carácter más local, proyectos que nos dan a conocer las entidades sociales que trabajan en todos los municipios de Canarias y a los que nos sumamos con un placer inmenso, emocionados de que nos hagan partícipes y además, bueno, yo creo que ha quedado claro con las anteriores intervenciones, o sea, sumando todos, ilusión, empuje para compartir unos valores que en este campus están perfectamente identificados. Es el caso de este proyecto que nos presentó el equipo de Ducón. Carmelo, te lo dije antes y te felicito por el equipo que la verdad que hoy también nos ha hecho un recibimiento extraordinario por la organización. Son años ya colaborando juntos en otra serie de proyectos. Bueno, pues nos lo hacen llegar y nos sumamos inmediatamente porque comprendemos en una visión muy rápida, desde el territorio, comprendemos que debemos estar ahí compartiendo esos valores y ayudando a impulsarlo. Este proyecto de Campus Experience nació hace 14 años. Lo empezamos haciendo de forma muy pequeñita en Madrid, fuimos creciendo y empezamos a salir de Madrid. Como ha comentado Carmelo, hemos estado ya en más de 35 países de todo el mundo. Cada año tenemos peticiones de nuevas sedes, tanto en ciudades, poblaciones españolas como en países del extranjero. Y nosotros tenemos que filtrar eso, tenemos que evaluar la calidad, las posibilidades que cada una de las sedes que nos piden, si puede ser o no. Cuando Carmelo nos presentó el proyecto hace más de un año y medio, vimos realmente que tanto las instalaciones deportivas como los acompañantes en el proyecto, empezando por el propio ayuntamiento de Los Realejos, daban las condiciones para creer que se podía hacer un campus de calidad aquí. Y por eso estamos aquí y estamos muy contentos y muy orgullosos de poderlo realizar. Yo quiero terminar tan solo volviendo a agradecer a todos su participación, animando a los niños, a las niñas, a que lleguen a poder disfrutar de un encuentro como este, de un campus como este, en donde ya los que me han precedido en la palabra han explicado el objetivo fundamental, esa introducción, esa inyección de valores en la persona.